Bueno, Fashion Week para nosotros es la oportunidad de enseñar, de mostrar en 15 minutos el trabajo que hemos hecho en 6 meses. Todos somos de España, entonces en España no hay una pasarela con la proyección internacional que pueda tener Nueva York o París o Barcelona. El Fashion Week de Nueva York para nosotros es muy especial porque empezamos a desfilar aquí hace 26 años y sirvió como un trampolín internacional para globalizar la marca. Venimos con 45 propuestas para mujer y es una colección de piezas emocionales. Nosotros entendemos que las mujeres tienen suficientemente ropa en el armario como para cubrir sus necesidades y estamos motivados por emocionarlas con piezas que las seduzcan y que deseen poseerlas y utilizarlas. Sí, los colores es parte importante de nuestra genética, la fusión de colores. En esta colección de otoño-invierno apostamos por el color negro como hilo conductor mezclado con distintas intensidades de brillo. Dan un lenguaje nuevo y un lenguaje avanzado de moda. O sea, hemos vestido celebridades como Julia Roberts, como Penélope Cruz, Madonna. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con todo el mundo que decide utilizar nuestras piezas. Bueno, yo creo que lo más importante es que cada uno se sienta, que se vista de manera que va con su personalidad, ¿no? Que se sienta natural con lo que lleva. Yo creo que la manera que te vistes tiene que reflejar un poco la forma exterior de tu personalidad. Gracias. 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 Gracias.